Con el auspicio de BTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Si eres BTR TV+, tienes HBO Max para que nos juntemos todos, todos los héroes, las astutas, los misteriosos y los mafiosos. Si eres cliente BTR TV+, disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max. Activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual. Si eres BTR TV+, eres HBO Max. En Chile ha nacido una gran innovación. Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand. Conecta, comparte y aprende. Contáctanos. En el plebiscito constitucional todos somos parte, porque la democracia es de todas y todos. Recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado, que es aquel donde resides de forma habitual o temporal, donde estudias o trabajas. Consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl Y si es necesario, solicita su cambio cuanto antes. Porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl, al 606.166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST. Contigo. Seguro. Detenido por doble homicidio en Belloto Norte, señaló a policía que mató a sus víctimas porque eran malos. Presentaron en Contraloría Regional solicitud de investigación por posible mal uso de recursos públicos. Este sábado 30 de abril se registrará el primer eclipse parcial de sol en Calle Larga. Preparan diversas actividades. Hoy en nuestra edición de noticias, aquí en Quinta Visión Televisión, conversamos con Sandra Quijada, directora nacional del INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Precisamente está comenzado la enumeración en el mes de marzo de las viviendas para preparar la encuesta CACEN y será hasta el mes de junio. Detalles de este proceso en algunos minutos con Sandra Quijada, directora nacional del INE. Gracias por la sintonía. Bienvenidas, bienvenidos. Les invitamos a conocer el trabajo de nuestro departamento de prensa. Vamos entonces. Juzgado de garantía de Quilpue. Amplió plazo de detención de imputado por doble homicidio registrado la tarde de este jueves en el sector de Belloto Norte, en Quilpue. Con las iniciales L.A.H.V. de 66 años de edad, fue identificado el detenido la tarde de este jueves por su responsabilidad en el homicidio con arma de fuego de un hombre y una mujer de 60 años, ambos hechos de sangre registrados cerca a las 15.30 horas en el sector de Belloto Norte, en Quilpue. En el sector de Belloto se ha producido un doble homicidio que afecta a una pareja que tiene aproximadamente 60 años, un hombre y una mujer, quienes eventualmente los antecedentes criminales nos dicen que no tienen antecedentes penales, quien habría sido abatido por la acción de arma de fuego de un tercero, el que conforme los peritajes de videocámaras existentes en el lugar, permitió dar con las características del autor en base a sus vestimentas y al móvil que utilizaba para desplazarse. Esta sería una bicicleta, quien fue detenido posteriormente por personal de carabineros de Quilpue en el sector del zoológico, cuando transitaba en el sector portando, además, entre sus vestimentas, un arma de fuego tipo revólver con evidentes rasgos de que munición había sido percutada. Durante la mañana de este viernes, se realizó la audiencia de control de identidad en el Tribunal de Garantía de Quilpue, oportunidad en que el fiscal del caso entregó antecedentes sobre lo ocurrido según el relato de un testigo de los hechos. Hay dos personas que habitualmente se ubican en las afueras para vender leña. Una de ellas, el hombre, atraviesa la calle hacia el cerro y luego aparece una persona adulta en una bicicleta antigua, con una parrilla en la parte posterior y un bulto, al parecer, un saco, el cual vestía con botas de seguridad, un jockey azul, un chaleco de lana a rayas y de alrededor de unos 70 años, el cual desciende de la bicicleta y se dirige en la misma dirección en que momentos antes iba la persona que vende leña. En el mismo acto, la mujer que acompaña al hombre que vende leña cruza en la misma dirección y se escuchan al menos tres disparos y solo regresa la persona adulta quien toma la bicicleta, se sube y se desplaza por la misma calle material y todos los hambranos con dirección a calle Puelma, perdiéndolo de vista. Además, el persecutor indicó que una vez que fue detenido por carabineros y se confirmó que portaba el arma con que se habría percutado los disparos mortales, el imputado le señaló a los policías los motivos que tuvo para cometer el homicidio. Luego señaló, libre y espontáneamente, comilla, ya estoy claro, y los maté porque eran personas malas, por eso les disparé. En una primera revisión se encuentra que el imputado vestía un azobaquero de cuero sin marca visible, la cual además contenía otros seis cartuchos, puntos 38, de las mismas características de las que habían sido encontrados en el cilindro del arma incautada y por todo esto antecedente se procede a la detención del imputado. Aunque la defensa solicitó declarar ilegal la detención, la magistrada María Alejandra Radic calificó de apegada a la normativa a la acción policial y ante la solicitud de la Fiscalía de ampliar el plazo de detención, producto de que se están desarrollando diligencias y pericias necesarias vinculadas con la causa, agendó la audiencia para este domingo 1 de mayo a las 11 horas. Además, ordenó el ingreso en tránsito del detenido al complejo penitenciario de Valparaíso. Presentaron en Contraloría Regional solicitud de investigación por posible mal uso de recursos públicos en construcción de Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Durante la edición del pasado miércoles les contamos la inundación que ocurrió al interior del moderno Hospital Doctor Gustavo Frique de Viña del Mar tras el primer sistema frontal que generó complicaciones al personal de salud que desarrollaba sus funciones. Francamente, es inaceptable que un centro asistencial nuevo, entregado recientemente y después de una larga espera, se tenga esta respuesta, se tenga una negación de aguas lluvias cuando existen estos temporales. Entonces, por supuesto que uno no esperaría que esto sucediera y claramente puede estar involucrado en las deficiencias que se han detectado. Las consecuencias de aquello lo estamos pagando el día de hoy y puede existir responsabilidad administrativa o eventual mal uso de recursos públicos de personas que trataron también de ocultar esto. Es por este motivo y entre otras irregularidades que presenta dicho recinto clínico, el médico y actual diputado Tomás Lago Marcino concurrió a la Contraloría Regional solicitando un informe respecto a posibles irregularidades y mal uso de recursos públicos durante su periodo de construcción. Es pedirle a la Contraloría Regional que se pronuncie a este respecto si es que hay, si son efectivas estas presuntas mal uso de recursos públicos, si es que hay responsabilidad administrativa en quienes tomaron decisiones o eventualmente adulteraron ciertos libros de obra u otros que fueron fundamentales en la construcción del Hospital Gustavo Frique y que podrían dar cuenta de ser las razones por las cuales este tenga tantas falencias. Somos testigos de que el hospital ha sido muy dificultoso su puesta en marcha, tenemos un balón criogénico que todavía no se puede instalar. En el requerimiento presentado al Ente Contralor se menciona al Servicio de Salud de Ññal Marquillota a cargo de la edificación del nuevo hospital y también se infiere a la participación de funcionarios que trabajaron en el gobierno anterior para dicha entidad. Vamos con los datos de la pandemia, su comportamiento en las últimas horas. En la región de Valparaíso 224 son los nuevos casos ya acumulados a la fecha se cuentan 306.860, 947 son los casos activos, dos fallecidos que por supuesto lamentamos en nuestra región. La suma a la fecha ya cuenta 4.300 eso es corrijo 4.378 personas que han perdido la vida a raíz del coronavirus. En el plano nacional 2.182 son los casos nuevos acumulados a la fecha 3.556.333 8.617 como casos activos 14 decesos y son 57.509 los acumulados desde el origen de la pandemia en Chile hasta el último informe del MinSAL. Vamos ahora con el proceso de vacunación. Este lunes 2 de mayo se realizará la inoculación de la cuarta dosis para personas de 18 más años que hayan recibido la primera de refuerzo hasta el 21 de noviembre. Además corresponderá la cuarta dosis para personas inmunocomprometidas que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 9 de enero. Funcionarios de área de salud pública y privada que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 9 de enero. Dosis de refuerzo para personas de 6 o más años vacunadas con esquema completo también hasta el 9 de enero. Primera dosis para personas de 3 y más años con Sinovac o Pfizer. Segunda dosis a población vacunada con Sinovac AstraZeneca o Pfizer con al menos 28 días desde la primera dosis. Y mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de daje estacional. Vamos ahora a calle larga para contarles que el observatorio Pocuro realizará una serie de actividades para observar precisamente y entregar información sobre el primer eclipse parcial de sol que se va a registrar este sábado 30 de abril. Este 30 de abril se vivirá el primer eclipse parcial de sol de este año fenómeno astronómico en donde la luna se interpone entre el sol y la tierra y que ocurrirá dos veces este año. Un evento astronómico que desde nuestra región y especialmente de la comuna de Calle Larga se podrá ver en solo un 40%. Estamos nuevamente felices porque vamos a tener un evento astronómico más y este evento tiene que ver con tres actores que es el sol que es la luna y que es la tierra. En este momento vamos a ver que la luna pasa entre la tierra y el sol y vamos a ver un eclipse parcial solar acá desde nuestro hemisferio pero acá lo vamos a ver solamente parcial un 40% desde acá principalmente de Calle Larga. Para resaltar este acontecimiento el observatorio Pocuro de Calle Larga ofrecerá una serie de actividades para quienes deseen disfrutar y presenciar el evento astronómico. Vamos a estar en un lugar especial porque el eclipse se va a dar a las 16.30 horas entonces va a estar 12 grados sobre el horizonte por lo tanto hay que subir a un lugar especial que sería el Cerro Patagual que está frente al observatorio frente al Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda y ahí tendremos una pantalla gigante para poder ir viendo las explosiones solares porque estamos en un eclipse solar pero con un máximo solar entonces tenemos la posibilidad aunque no va a ser un eclipse total vamos a ver a lo mejor explosiones manchas solares y eso realmente va a ser la conjunción hermosa que vamos a tener así que vamos a tener actividades dilácticas varios telescopios Las actividades en Calle Larga comenzarán a contar de las 15 horas y para quienes no puedan asistir el evento será transmitido a nivel nacional por Facebook Live de la Municipalidad Calle Larga Municipalidad Sandra Quijada directora nacional del INE está con nosotros tengo el gusto de saludarla ¿Cómo está directora? Gracias por acompañarnos hoy día Muy bien muchas gracias a ustedes por la invitación Sí esta conversación esta entrevista va a ser muy pero muy útil porque hay algunas dudas que se han visto en las redes sociales y comentarios a propósito de los enumeradores y algunos por los temas de confianza ¿no es cierto? de seguridad se preguntan efectivamente están cumpliendo algún rol y alguna tarea para el INE y usted nos va a aclarar aquí Exactamente nuestros enumeradores y encuestadores en este minuto se encuentran con varios operativos de trabajo de campo entre ellos la encuesta nacional de empleo que es continua también la encuesta de presupuestos familiares que dura un año ¿cierto? y también estamos con la enumeración que es para la encuesta CACEN que es la preparación previa para la realización de la encuesta CACEN que se hace en el último trimestre del año cada dos o tres años este es un proceso que se ha hecho previo a la encuesta CACEN desde al menos el 2006 no es nuevo es por lo menos la cuarta o quinta oportunidad que lo hacemos para CACEN pero también lo hacemos regularmente para nuestra encuesta nacional de empleo y para los otros operativos de hogares que nosotros realizamos Respecto de la CACEN perdón en términos de tiempos hablando de la CACEN ¿hasta cuándo estarán los ahí es solo enumeradores y encuestadores o solo enumeradores? No, solo enumeradores pero en el fondo nosotros lo llamamos nuestro equipo de trabajo de campo pero si efectivamente ellos están desde marzo en esta labor y van a estar hasta el mes de junio entonces lo que ellos ellos van con todos los elementos de protección personal para la prevención del COVID por supuesto también van identificados con el uniforme institucional y con una credencial ellos en la credencial tienen un código QR cierto que las personas con su teléfono pueden escanearlo eso eso nos lleva directamente a la página de verificación de personal del INE cierto entonces pueden chequear si efectivamente la persona trabaja para la institución o no ya eso como un tema de seguridad también en términos de seguridad hay una cosa muy relevante que la población tiene que saber nosotros avisamos de estos operativos siempre a tanto a PDI como a carabineros entregando también todo toda la identificación del personal nuestro que está en terreno cierto por los mismos temas de confianza y de posibles digamos suplantaciones que se pudiesen generar en terreno también quisiera aprovechar de comentarle a la ciudadanía que nosotros como institución resguardamos todos los datos que recogemos en el terreno es decir si nosotros vamos a su casa recogemos su nombre su dirección cierto el número de integrantes de su hogar esta información solo se maneja en el instituto nacional de estadísticas esto no se entrega a ningún otro organismo del estado entonces en el fondo aquí no se debería generar ninguna preocupación respecto de cómo esos datos se van a tratar porque están protegidos por la ley de secreto estadístico que rige al instituto nacional de estadística desde el año 70 de qué datos se trata cuál es la labor en el fondo en la práctica lo que hace el enumerador esta labor es muy simple el enumerador va al domicilio cierto toma nota del domicilio tiene que tocar la puerta porque tiene que verificar si el domicilio es particular o tiene algún uso distinto porque puede ser que después del último censo cierto algunas viviendas cambian de uso pasan de uso particular a uso comercial y eso es necesario registrar cierto y también nosotros necesitamos saber cuántos integrantes del hogar existen para ver cómo ha cambiado la composición demográfica de ese conjunto de viviendas que estamos revisando esto por qué porque nosotros necesitamos estimar de la manera más adecuada posible cierto el tiempo que nos vamos a demorar en cada vivienda haciendo la encuesta para poder determinar el número de encuestadores que vamos a mandar a fin de año cierto de tal forma de poder usar los recursos públicos que siempre son escasos de la mejor manera posible este proceso previo es en todas las viviendas no en todas las viviendas es en sectores que son seleccionados que son un conjunto de viviendas que muchas veces dependiendo de la edificación cierto es una lo que uno normalmente conoce como una manzana cierto que es como alrededor de una cuadra verdad donde hay viviendas cuando tenemos casas cierto que son residenciales normalmente ese es el espacio pero cuando por ejemplo tenemos un edificio cierto dentro del mismo edificio podemos haber pueden haber solo algunos pisos que están seleccionados para ser enumerados porque los edificios hay veces que tienen muchas viviendas sobrepasan las 200 por ejemplo entonces en este caso es solo una parte del edificio y no son todas las viviendas de la comuna porque eso solo se hace para los operativos censales entonces en ese sentido cierto lo que hoy estamos haciendo es que seleccionamos algunos conjuntos de viviendas de todas las comunas del país para el caso de CACEN cierto y hacemos ese registro para luego cuando tengamos todo ese registro y ese catástrofe que hacemos poder seleccionar una muestra representativa de la realidad nacional ese es el objetivo sí y por lo tanto ya que nos queda poco para la entrevista para cerrarla hay que abrir las puertas claro y las confianzas ahora además con la certeza que usted nos entrega hay identificación claramente sí sí exactamente nuestro personal hace su trabajo el que nosotros estamos mandatados a hacer por ley y el que la ciudadanía está obligado a colaborar también por ley cierto nosotros siempre apelamos como Instituto Nacional de Estadística a la cooperación porque estamos convencidos de que las estadísticas oficiales las hacemos entre todos sin la colaboración de la ciudadanía nosotros no podemos hacer nuestro trabajo y a pesar de que tenemos instrumentos legales para obligar a las personas a cumplir con este deber cívico no lo utilizamos porque apelamos cierto a el sentido de ciudadanía que cada una de las personas debe tener para colaborar con estos instrumentos que permiten realizar mejores políticas públicas y ante la duda no hay que abstenerse entonces yo podría comunicarme con carabineros o con investigaciones para verificar o censurarme de quién está golpeando mi puerta y también está la alternativa de comunicarse con la dirección regional con el INE visita nuestra página nosotros tenemos un chat de atención ciudadana y podemos resolver esas dudas así que no se abstengan de preguntar nosotros estamos abiertos y tenemos todos nuestros canales de atención ciudadana abiertos para resolver las dudas de la ciudadanía directora muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes que estén muy bien Sandra Quijada directora nacional del INE ha estado con nosotros en la entrevista ofician al presidente del CERVEL solicitando el inicio de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades de la filtración de la base de datos electorales de cerca de 15 millones de personas al respecto la diputada de RN por el distrito 6 Camila Flores señaló he oficiado al presidente del CERVEL para solicitar se abra un sumario administrativo que investigue y por lo tanto también sancione a él o los funcionarios responsables de la filtración de datos personales de la plataforma del CERVEL lo cual es muy muy grave se están violando derechos constitucionales se está violando nuestro ordenamiento jurídico porque incluso demuestra la militancia política de las personas que se filtraron dichos datos por eso tiene que existir claramente algún funcionario o un grupo de funcionarios que sean ciertos sancionados por esta situación y no pueden seguir siendo parte del aparato estatal así que le pido a través de este oficio al presidente del CERVEL que rápidamente de manera lo más celera posible abra este sumario para restablecer las responsabilidades administrativas que correspondan con exposición itinerante guardaparques de CONAF retomaron la educación ambiental en colegios de la región dar realce al valor del medio ambiente en general y la vegetación forestal es el principal objetivo de las charlas sobre educación ambiental que retomaron guardaparques de CONAF en establecimientos educacionales ubicados dentro de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas la escuela ministro centeno de Viña del Mar fue el primer establecimiento educacional en ser parte de esta iniciativa cuyos estudiantes aprendieron acerca de las especies nativas que albergan las áreas silvestres protegidas de la región de Valparaíso La relevancia es que estamos educando desde las primeras edades desde las edades donde el conocimiento se transmite y se fija más fácilmente en los niños y los niños son transmisores además son entes multiplicadores en sus familias y en sus pares de este tipo de conocimiento y la importancia de transmitir estos conocimientos como les decía es que ellos se den cuenta y que la sociedad en su conjunto se den cuenta que la naturaleza especialmente la vegetación forestal la fauna también es parte de nuestra existencia y no podemos prescindir de estos elementos La actividad contó con una exposición itinerante con muestras de animales embalsamados y larvas de algunas especies de escarabajos además de material de folletería utilizado en estas actividades de educación ambiental por CONAF Es que de primera fuente quienes están más a cargo y cercanos al cuidado del medio ambiente que son los guardaparques nos puedan venir con toda su autoridad a contar cómo ellos cuidan y cómo ellos han accedido a esta muestra pequeñita que nos vinieron a hacer pero muy relevante De primera fuente queríamos la información por lo tanto CONAF es quien salvaguarda todas las especies y los parques acá en Chile así que ¿quién mejor que los primeros actores que vinieran a la escuela? Una acción educativa que se retomó luego que se debiera suspender tras un largo periodo de receso debido a las restricciones de la pandemia Comenzamos ya a cerrar nuestro trabajo invitándoles como no para que nos volvamos a encontrar si podemos hacerlo en www.quintavision.cl en nuestro sitio web como asimismo en el fanpage en facebook nos encuentra como Quinta Visión Televisión durante este fin de semana sábado domingo y además el lunes parte de este estaremos junto a ustedes con la edición de resumen informativo de Quinta Visión Noticias informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos tras el cierre de nuestro trabajo de hoy gracias por la sintonía ¡Gracias! ¡Gracias! Con el auspicio de PTR ¡Vívelo hoy! Hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro en el plebiscito constitucional todos somos parte porque la democracia es de todas y todos recuerda que tu participación será obligatoria y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral registrado que es aquel donde resides de forma habitual o temporal donde estudias o trabajas consulta tu domicilio electoral en miconsulta.cervel.cl y si es necesario solicita su cambio cuanto antes porque tu decides vota infórmate en cervel.cl al 606.166 o en las redes sociales del servicio electoral de Chile Cervel si eres BTR TV Plus tienes HBO Max para que nos juntemos todos todos los héroes las astutas los misteriosos y los mafiosos si eres cliente BTR TV Plus disfruta el estreno más esperado del año en HBO Max activa tu cuenta con tu clave de la sucursal virtual si eres BTR TV Plus eres HBO Max all the time all the time